Eugenia, el teatro o la televisión, ¿qué te ha llenado más como actriz? El teatro. Ah, no, bueno. Mira, yo no le hago el puche a nada, ¿no? Hay gente del teatro que le hace el puche a la tele, hay gente de cine que le hace el puche a no sé qué. Y ¿sabes qué? No, son tres disciplinas totalmente diferentes, por llamarlas de alguna manera. El teatro es granilocuente, necesitas más herramientas en cuanto a voz, el cuerpo, en fin. El cine es contenido, el cine es aquí, la televisión es muy técnica. Entonces, hablar, ¿qué prefiero más de una y otra? Mira, no he hecho cine, pero he hecho series, que es más, pues es como la misma forma. Y encuentro que las tres son fascinantes y las tres requieren de tres conocimientos totalmente diferentes. Entonces, me gusta el teatro porque me gusta la gente en vivo, sentir esta energía, me gusta cuando llego y el teatro está vacío. Y luego empiezan a respirar como las paredes, ya que hay que te acercas al camerino al escenario y ya empiezas a oír el burbuño y el corazón. Esa sensación me encanta. Hay artistas que buscan a la televisión, la televisión buscó finalmente a Eugenia, ¿no? Nadie puede olvidar esa imagen internacional del canal más importante de Latinoamérica que fuiste tú. Fíjate que sí, porque yo no tenía pensado de hecho hacer televisión. Yo quería hacer teatro y quería hacer cine. Yo era modelo entonces cuando vi la imagen de Televisa y cuando me llamaron para hacer casting, no me interesó. Yo tengo una forma de ser como muy auténtica, muy mexicana, soy una hippie de corazón, soy sencilla, de tierra, de aire, me gusta lo sencillo, lo simple, soy una gran apasiona de la historia de México. Entonces, Tacho Padilla y Patricio de... Patricio de Llano, que me conocían ya muy bien por el modelo, que pasaban los meses y me volvían a hablar y no iba. Y no iba. Y entonces me entero que estaban buscando una mujer que tuviera no una belleza física, sino como algo que se identificara con el proyecto. Y me hablaron ya de plano seis meses después, directamente de Zeta Films, que fue la casa productora que se encargó de hacer todo este proyecto. Y me dicen, bueno, mira, estamos buscando y nos han recomendado contigo y queremos conocerte. Y, bueno, ¿de qué se trata? Pues cuando nos platicaron, dije, va, está increíble, voy. Voy, llegué de guarachito, de maldita, de pelito, así, pues no me maquillo casi nunca, así, como muy normal. Y me quedé, o sea, lo que es de uno es de uno, ¿no? Pasaron seis meses que yo rechacé el proyecto y a la hora de la hora resulté que sí tenía que estar ahí. Y de ahí, pues empiezo a conocer un mundo que no conocía y una empresa que me abrió las puertas y poco a poco me empiezo a enamorar y voy a ver y me meto a los foros y entonces yo sí quiero, quiero probar. Sí me gusta, siempre quise ser actriz, una modelo, es una actriz muda en las pasarelas y en las fotos y todo, me faltaba aprender a hablar. Y me metí con Sergio Quiménez, Adriana Barraza, Genio Aleñero, pedí permiso con el fenocobo y estudié cuatro años antes de empezar a hacer mis novelas. Mi primera novela, que Florinda Mesa me habló para ser la dueña el primer día que tomé yo clases de actuación y le dije, yo no sé actuar, pero quiero estudiar. Le gustó muchísimo que fuera yo así de honesta. Pero me quería para la dueña por el físico, por lo que había visto como la imagen que hice para televisar. Y preferí, decidí, no, me da miedo el rédico, no sé actuar y sí quiero hacer una carrera en serio. Y ella fue la que tres años después me dio mi primer antagónico en alguna vez tenemos años. Pues mira, qué bueno que aceptaste porque millones de televidentes no se perdieron ni uno de los rostros más importantes en televisión que eres tú finalmente. Pues gracias a quienes me han dado la oportunidad porque si no, pues estaría yo, quién sabe.